hola que tal bienvenido de nuevo al canal hoy os traigo el segundo vídeo de mi rutina diaria en este caso en la rutina de noche lo mismo que dije en el primer vídeo es una rutina sencillita para pieles secas así que si tenéis la piel seca pero en este caso si tenéis manchas en la rutina de noche añado también un tratamiento de discriminación así que si repito tenéis la piel seca pero no deshidratada y también tenéis mancha os queréis controlar vuestras manchas nada esta es vuestra rutina si queréis verlo quedaros que empezamos antes de empezar recordaros también que a lo mismo que dije en el otro vídeo yo no considero la rutina como mi momento para mí es como que tengo que hacerlo casi forzada tengo que ser sincera pero que intento cuidarme la piel lo más que puedo así que no voy a enseñar demasiados productos los justos y necesarios que mi pez mi piel admite en este caso en la de noche sí que tengo tratamiento despigmentante porque yo tengo manchita en la piel como muchas sabéis tengo un como un velo manchado pero si queréis que os hable más específicamente de mi vida de la vida de mi piel en cuanto a manchas en los tratamientos que he utilizado como me han ido y lo que realmente me está haciendo efecto me lo decís en comentarios y yo hago un vídeo aparte y nada pues que si apetece ver la rutina pues ahora ya sí que sí empiezo con ella procedemos con la limpieza de rutina de noche yo cuando llegué a mi casa lo primero que hago veis estoy vestida es ponerme la bata así que me vaya a ver en este vídeo más con la bata que con otra cosa pero es que yo siempre estoy de frío cojo mi celpa está mágica me la pongo así porque así no me manchó el pelo mariana cola pero es que no tengo aquí coletero así que nada me pongo está así y lo primero que hago es quitarme las lentillas yo nunca me desmaquillo con las lentillas puestas porque no puede caer algún tipo de jabón o de maquillante o algo y irritarme los ojos con las lentillas jode más las cosas como son así que lo que hago es lo primero es pues nada quitarme las lentillas que este paso lo voy a obviar porque hay gente que le va a dar grimita pues eso quitarme las lentillas bueno lo primero que me desmaquillo son los ojos cojo un algodón de estos grandes yo estoy utilizando ahora los del primar pero en fin que los que me pille y yo utilizo el desmaquillante de ojos de sephora el bifásico que sabéis que me encanta es mi favorito no me pican los ojos me desmaquilla muy bien de precio un poco más caro que otros para mí me va muy bien y yo lo que hago es por una parte del algodón por una esquinita he hecho un poco de producto lo empapo así bien y me lo pongo en el ojo lo mantengo por unos 10 o 20 segundos así apretando empapando bien lo que es la pestaña la máscara la sombra y todo y entonces lo retiro y es que desmaquilla súper bien y ya me voy frotando así con la pestaña para arriba suavemente para que me quite la máscara que normalmente no la aplicamos debajo pues si la voy retirando por el otro lado del algodón muevo hecho empapo y hago exactamente lo mismo con el otro ojo lo tengo unos segundos y arrastro con la parte de aquí del algodón me retiro lo que ya son las cejas se las tengo pintadas y me voy limpiando ya el ojo todo lo que puedo alguna vez he utilizado balsamo o desmaquillante y eso en los ojos o abomicelas pero no yo en los ojos siempre 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 utilizo desmaquillante de ojos bifásico y en la cara pues unas veces utilizo unas cosas otras veces otras pero el ojo siempre lo mismo no me apaño con otra cosa ni con aceite ni con nada una vez que me retiro el maquillaje de los ojos hago una primera limpieza y utilizo agua micelar estoy utilizando esta y yo con esto me quito el grueso del maquillaje utilizo otro algodón de estos grandes aplico el agua micelar y me voy retirando suavemente el maquillaje por eso a mí me da igual utilizar desmaquillante agua micelar más cara más barata porque para esta función como luego me voy a lavar con un jabón pues cualquier agua micelar me va bien así que ahora estoy utilizando esta de bifase que bueno está muy bien para el precio que tiene viene mucha cantidad yo esta la compré en primor pero he descubierto que en una perfumería en la de casa la tengo también y en fin esta y esta me gusta la de carrefour también la de garnier una de mis favoritas y así que ahora he probado la de bioderma y una de la blog pose que también me gustaron mucho pero en fin que para precios pues prefiero esta es que retira súper bien el maquillaje aprovecho el otro lado del algodón sí a lo mejor esto no está bien pero yo si lo hago y me retiro lo que es el labial que algunas veces si es un labial muy fijo lo retiro con el desmaquillante de abajo pero en este caso voy a tirar con agua micelar bien vamos con las limpiezas yo por la noche por lo general cuando es el día a día utilizo dos rutinas distintas utilizó este jabón un jabón desmaquillante o un jabón limpiador en este caso ahora estoy utilizando este de bodies que es el de cleaning face gel es un gel que limpia y también ayuda a calmar la piel una limpieza profunda lleva extractos de camomila que como digo pues calmar un poquito la piel es un gel fresco que se aplica bien y las dos rutinas que tengo o bien lo utilizo con el cepillito este tipo foreo que este del lid o lo alterno un día sí y otro no con este esfoliante de sefora que es un esfoliante seco de arroz y entonces yo lo que hago es pues aplico en la mano un poco de gel que tiene esta textura y aplicó un poco del esfoliante y me aplico me hace una limpieza y encima me folio o como digo directamente me lo limpio con el cepillo hoy me lo voy a hacer con el cepillo ayer me lo hice con con el esfoliante y nada humedezco las manos y me voy aplicando con las manos si hubiera tenido las partículas de esfoliante pues nada me hubiera dado con las manos me hubiera esfoliado y ahora pues utilizo el cepillo que tiene lleva como un cronómetro un cronómetro cronómetro un cronómetro y por aquí está un rato ahora se para ver y me dice que ya tengo que cambiar de lado y ya pues me limpia la piel me enjuagaría la cara con con agua y me quitaría el resto de jabón yo siempre me enjuago con agua por eso siempre me desmaquillo en el baño porque yo no consigo retirarme los productos de maquillaje y todo eso simplemente con productos y con algodón no puedo me da como me da la sensación de que no se me ha limpio hoy normalmente está la limpieza que yo me hago por las noches sí que es cierto que de vez en cuando una vez a la semana sobre todo son los domingos que es cuando pues tengo uno más tiempo y eso es una limpieza más profunda y suelo utilizar los cepillos que llevan este tipo de cabezales que son los nexas que son los que yo tengo o bien utilizo el rotatorio o este que es de vibración así que este tipo de cepillo yo no lo puedo utilizar todos los días porque a mí me irrita mucho la piel y no la tengo excesivamente sensible pero no no puedo prefiero este y ya digo que lo voy alternando con el exfoliante no me gustan las limpiezas tan profundas porque yo tampoco me vaquillo mucho y no considero que mi piel necesite tantísimo agresión que supone la limpieza así que este tipo de cepillos que es que ahora no lo tengo aquí pero tengo este cabezal lo utilizo pues una vez a la semana o dos veces a la semana si es que esa semana por lo que sea me he maquillado más o tengo noto la piel más sucia o lo que sea entonces ya lo utilizo más pero no es muy habitual que yo utilice este tipo de producto de instrumento finalizar pues me voy a aplicar el tónico que este también es de bodys activo árticos que no tengo ni idea de lo que es eso pero bueno este tónico de aquí y bueno tengo que decir que lo estoy usando pues porque lo estoy usando pero no me gusta la verdad yo lo aplico en un algodoncito pequeño hago lo mismo empapo para que no esté demasiado húmedo y me lo doy a toque y digo que no me gusta porque me da la sensación de que tiene mucho alcohol y me reseca un poco la piel pero bueno estoy en búsqueda de un tónico que sea más hidratante si sabéis de alguno que esté bien decírmelo en comentarios porfa porque es que yo ya he probado y casi todos los tónicos me dan eso este es que incluso me da la sensación de que me cuece pero bueno así que es cierto que una vez que se seca noto una sensación muy agradable muy fresca en la piel como muy despejada y por la noche a veces eso se agradece pero bueno que esta ya sería mi limpieza mi rutina diaria de luego depende pues hay días que ahora me echaría una mascarilla en fin que ya son otras rutinas más específicas que si queréis hago otro vídeo pero esta sería mi higiene que cuando yo llego de la calle estoy súper cansada y eso te caballo rey no me complico la vida y ya está y ahora ya empezaría con el tratamiento despigmentante y el tratamiento de nutrición para la noche bueno pues ya estaría aquí para lo que es aplicarme las cremas y todo ya he hecho mi limpieza como habéis visto a diariamente alguna limpieza sencillita y normal simplemente para retirarme pues todo lo que acumula de poco maquillaje que me he echado la contaminación el ambiente calor frío etcétera yo como he comentado en algún vídeo estoy haciendo un tratamiento de despigmentación yo he estado haciéndome una serie de limpiezas químicas con ácido glicólico y ahora lo que estoy utilizando todas las noches este despigmentante de ojos de ojos despigmentante de manchas de piel de sesderma este producto de aquí y la verdad es que por el momento me está yendo muy bien yo he utilizado otro despigmentante de sesderma y la verdad que bien pero este me gusta mucho la textura que tiene noto que no agrede tanto como otro tipo de despigmentantes como la hidroquinona y todo esto así como el licoforte que yo lo estoy utilizando mucho tiempo porque me lo mandó el dermatólogo pero notaba que si me quitaba las manchas me la atenuaba no las llegan a quitar eso es mentira pero sí que notaba que el resto de la piel era como que estaba incómoda así que bueno estoy usando este yo lo que hago es que cuando ya me limpiado el rostro aplico un poquito tiene esta textura no llega a ser gel es como una crema muy fluida con un tono amarillento y yo cojo y me lo aplico sobre todo por las zonas donde tengo más problemas que en las zonas de la nariz las zonas estas de aquí donde tengo más manchas no me lo aplico por todo el rostro vale porque creo que no me hace falta y luego también un poco la barbilla y en la frente las otras zonas como por ejemplo todo esto no lo tengo manchado para que voy a agredir la piel con un despimentante un poco la barbilla de sí que la tengo manchada y la frente que tengo un ligero velo pero ya digo que esto realmente no me está quitando las manchas me la está atenuando los productos y las limpiezas químicas que he hecho antes tenía la cara muchísimo pero lo puedo asegurar no sé si encuentro alguna foto o la pongo para que veáis pero deciros que esto lo que está haciendo es evitar que me salga más manchas esto y la protección solar por supuesto que yo lo utilizo todo lo que yo hago es dejarlo que actúe me lo dejo un rato yo esto lo hago siempre que llego a casa llego mi rutina es llegar limpiarme el rostro me pego una ducha me pongo ya directamente el pijama y mi bata que hasta que no llegue el 40 de mayo la bata no me la quito y ya pues ahora cenaría vería un poco la tele y eso y cuando me acuesto es cuando ya utilizo el resto de productos de hidratación así que me voy a esperar un ratito porque esto sí que es verdad que me gusta hacerlo bien ya que este producto quiero que se absorba mucho para luego cuando me aplique el resto de cosas no se haga ahí una película de cuando no sea producto así que me voy a cenar y ahora después seguimos ya han pasado unas dos orillas yo intento dejarlo todo lo que pueda que haga su efecto el ser un despigmentante y ahora ya me voy a aplicar el tratamiento hidratante en este momento estoy utilizando estas dos cosas estoy utilizando el aceite el aceite 100% de sándalo de clarín este de aquí lo estoy utilizando como ser un es un aceite pero yo lo estoy utilizando como ser un para la piel seca viene muy bien hidrata mucho más y bueno yo esto como veis parece que no he usado nada pero es que tú dura la vida porque yo solamente aplico una gota lo aplico de dos maneras distintas o bien me lo aplico directamente al rostro pero antes humediciéndolo un poco con tónico yo me aplico de este agua micelar que la utilizo más bien de tónico que de agua micelar me desco un poco echo una gotita en la mano y me lo voy aplicando a golpe otra manera es también mezclarlo con la crema en este caso yo lo voy a mezclar con la crema la crema que estoy utilizando esta de aquí que es la de aline cosmetic voy a enseñar la caja para que veáis mejor está quemada aquí aline cosmetic y esta crema no sé si os suena el pacallín pero es muy parecida a la sis vela de mercadona y es que esta es la hermana mayor hermana cara de la sis vela de mercadona ya sabéis que la sis vela la comparan con una crema de alta gama pues esta sería tema que mirar es muy untuosa muy hidratante y yo la utilizo por la noche porque esta crema por el día es súper súper pegotosa y cansina así que yo esta la estoy utilizando por la noche y como digo lo que voy a hacer es coger un poquito de crema voy a darle una gotita de aceite de sándalo de clarins y me lo voy a aplicar pero ya digo que también está bien humedecer un poco el rostro con tónico aplicar el el serum y luego la crema como queráis a mí personalmente me gusta mucho más aplicarlo mezclado con la crema porque es un aceite muy aceitos y yo y creo que la crema le viene muy bien para que se absorba antes ya que bueno la le hace la crema le hace como vehículo para que entre el aceite mejor el aceite cuando lo aplicas la piel se queda como que no las partículas muy gorditas más densa le cuesta un poquito tragárselo la piel pero si le da un vehículo bien sea humediciendo la piel con el tónico o utilizando una crema hidratante pues ayuda a que se absorba mucho mejor así que personalmente a mí la técnica de la crema me gusta más porque creo que ahorro tiempo y nada hecho una gota o dos lo que queráis lo que necesite la piel lo mezclo y ya pues me lo voy a aplicar por todo el rostro como veis una crema que es complicadilla vale pero me gusta mucho porque aunque sea muy hidratante y muy densa se absorbe medianamente bien he probado otras cremas que parecen más ligeras y se absorben mucho más lento pero está está muy bien está de alain cosmetic yo la la tengo por por un evento por el evento que fui de hair blogger que ya os enseñé en su momento trago cuatro vídeos de ese evento porque nos dieron una barbaridad de productos por esta crema nos la dieron en ese evento por eso tengo la suerte de probarlas pero vamos no he probado las y velas no sé si realmente funciona o no funciona son iguales no tengo ni idea pero en fin y el aceite deciros que por el momento también me está gustando mucho ya hablaré más detenidamente de él no llevo mucho tiempo llevaré uno unos 20 días o un mes aproximadamente utilizándolo y empecé a utilizar una muestra pero del aceite de lotus que es para pieles mixta pero yo quería uno para piel seca y y ese es el de sándalo y la verdad que le digo que está muy bien pero ya hablaré más detenidamente y ahora otro producto que también llevo relativamente poco usando pero que me está gustando mucho es este contorno de ojos de la marca aline muller este de aquí a ver si enfoca porque muchas veces me doy cuenta que cuando pongo el vídeo luego no ha enfocado el nombre este es el ad van belage bueno va en formato tarrito es un contorno anti arrugas para evitar la arruguita hidratar la piel y tiene estas texturas es muy untuoso muy cremoso y a mí por la noche me gusta mucho esta textura para lo que es el contorno yo me lo aplico después de la crema si yo primero me aplico el contorno y luego la crema cuando yo me estoy arrastrando la crema me estoy quitando el producto del contorno así que la piel de la cara ya está ahí absorbiendo su crema mientras tanto pues yo me aplico mi contorno y como digo este de aline muller es muy hidratante muy nutritivo y por la noche es lo que yo buscaba ya os dije mi rutina de día que estaba utilizando los de nova pero por la noche no me estaban gustando no me daba la sensación de que me hidratara este en cambio noto la piel como que lo absorbe se lo come se nota súper súper suave tarda un poquito en absorberse pero tampoco tanto para ser tan puntuoso la verdad que me gusta muchísimo la sensación aline muller es una marca que en mi casa se utiliza mucho sobre todo mi madre le encanta y la verdad que nunca me había llamado la atención utilizar algún producto en concreto de aline muller alguna vez le cogí a mi madre la crema para probarla pero tampoco pero sí sí me está gustando muchísimo y llevo también un poquito con él un mes 20 días aproximadamente la misma lo mismo que el aceite así que esperaré más tiempo para hacer una reseña un poco más en fin más desarrollo y ahora pues nada yo en los labios me voy a echar ahora el carmex que no lo tengo aquí pero bueno ahora me echaré un poco de carmex y hasta de todas maneras yo ahora todavía me queda un ratito para acostarme seguramente me tomaré un vaso de leche que me encanta antes de dormir o me tomaré una infusión o algo así que ya lo que es los labios me lo aplicaré cuando me me talla en la cama y también me echaré pues la crema de manos que está de aquí que que te echen yo también nos la dieron en el mismo evento que que esto iba a tirar el contorno y nada pues esta sería mi rutina de noche lo mismo primordial el el despigmentante todas las noches hasta que llega el verano a partir del verano ya no me gusta utilizarlo cuando ya hace mucho sol y el resto de productos pues nada un sérum o aceite mi crema hidratante mi contorno y hasta y nada más espero que os haya gustado mi rutina que os haya sido de ayuda para quien no encuentra su rutina de todas maneras como siempre digo esto cada uno es su piel cada uno necesita un producto cada uno necesita una rutina diferente y nada yo he dejado la rutina normal de día y de noche si os apetece que os suba una rutina poco más específica con sus mascarillas y todas sus cosas pues me lo decís en la caja de informes en los comentarios siempre me pasa igual nunca voy a aprender y yo ya pues la iré haciendo conforme pueda y nada más que nos vemos en próximos vídeos recordad que en la caja de informaciones dejo mis redes sociales hasta el próximo vídeo chao